¿A quién le pediste colaboración en esos inicios? Es increíble, porque usted fue testigo presencial de esa toma de decisión final, porque yo había coqueteado con esta idea mucho tiempo, diría un par de años. Pero fue en la Escuela de Fortalecimiento Empresarial Femenino del Centro de Desarrollo de Negocios de La Serena, donde usted fue profesora de nuestro grupo, donde en conexión con las chicas de ahí que tenían, ellas ya eran todas empresarias, y yo estaba con esta idea, yo era la única del curso que no tenía un negocio como tal formalizado. Y al empezar a conectar con las experiencias de estas chiquillas, que ya tenían más recorrido en cuanto a desarrollo del negocio, a búsqueda de proveedores, en general, en la conformación de un negocio propio, que yo era completamente inexperta, ellas me dieron como la energía, como para decir, sí, inténtalo. Es algo que probablemente se puede lograr, tiene la infraestructura, que no era mucha la que necesitaba en ese momento, y tiene el rollo sumo. Y nos tienes a nosotras para probar. Y eso fue como súper determinante, porque estaban todas con ganas, oye, sí, yo probaría ese producto. Y eso es súper importante, porque si alguien me miraba así con cara de, no, no me interesa, no, la verdad es que no. Pero ellas sí, como que se ofrecieron todas a probar. Y probaron, también fueron del grupo de colegios de India de la época. Gracias. 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 Gracias.